Siguen los problemas de escasez de fórmulas para bebés obligando a tiendas a limitar la venta de leche en polvo a tan solo tres productos por transacción. CVS y Walgreens se encuentran entre los minoristas que limitan las ventas de fórmulas para bebés en medio de la actual escasez en todo el país. La escasez empeoró en febrero cuando Abbott Nutrition retiró del mercado los productos de fórmulas en polvo fabricados en una planta de Michigan. El retiro afectó a varias marcas y se emitió después de que cuatro bebés fueran hospitalizados con infecciones bacterianas y dos fallecieran después de tomar una fórmula en polvo para bebés, según la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Las autoridades federales advierten a los padres a no diluir la fórmula con ningún otro producto y a hablar con su pediatra si desea alimentar a su bebé con alguna otra alternativa. Yo soy Jessica Tejada para Univision. ¡Quien sasi!